Muy buenos días Begoña, sorpresa, dirás, bueno, y este señor al que no conozco, ¿cómo me manda un mensaje? Bueno, te tengo como amiga en mi página de Facebook y aparece hoy tu cumpleaños. Yo acostumbro a mis amigos, a todos los que puedo, pues hacerles un pequeñito regalo el día de su cumpleaños, un pequeñito regalo que es cantarles algo, bueno, pues para que quede de recuerdo. He visto muchas fotografías en tu página, a ver si te reconocía o alguien en Vía Roma y Becaría, que algo tiene que ver, o tuvo que ver con mi familia, con los Paz Durán, Pilar Paz Durán y Manuel Mariño de Noya, pero el resto no conozco a nadie, incluso a ti me cuesta trabajo saber exactamente cuál eres, entre tantas mujeres fantásticas. Bueno, pues nada, pues celebra este día, este sábado, pues lo mejor que puedas con la familia con la que te pueda reunir, dadas las circunstancias que estamos pasando. Y te canto, este viejete de 71 años, te canta algo para que te quede, como te dije antes, de recuerdo. Para ti. Lejos de ti, la vida es un martirio, sin alegría. Y ahora sin luz, es la existencia cruel, lo con delirio. ¿Por qué me faltas tú? 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 No, sin alegría. No, sin alegría. Lo con delirio, sin luz. No, sin luz. Es la existencia cruel, lo con delirio. Por qué me faltas tú, por qué me faltas tú, por qué me faltas tú. Es triste la mañana sonriente, la tarde en el cielo azul. Por qué me faltas tú, por qué me faltas tú. Por qué me faltas tú. Vale, pues un besillo, permíteme, y de nuevo feliz cumpleaños. Hasta prontito.